Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Información importante para aquellos que quieran visitar nuestras playas. En este caso, mañana 1 de enero de 2024, se rehabilitará un sector de playas en Punta Bermeja, lo que ustedes conocen como La Lobería. La información oficial dice que la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro comunica la apertura controlada de un sector de playas en la zona de La Lobería, en el área natural protegida Punta Bermeja. La habilitación rige a partir de mañana, lunes 1 de enero del 2024, y fue formalizada mediante resolución. Con el propósito de garantizar el acceso de las personas, y asimismo seguir garantizando la seguridad, tanto de la fauna silvestre como de los visitantes, el Comité de Crisis Interinstitucional, definió permitir el acceso a una sección del área, delimitada de 400 metros hacia la izquierda, y 400 metros hacia la derecha, desde el acceso principal. Esta apertura se llevará a cabo bajo la responsabilidad personal de cada visitante, en concordancia con las disposiciones establecidas en los protocolos de actuación frente a la presencia de la enfermedad. La Municipalidad de Bermeja procederá a la instalación y remoción periódica de vallas que delimitarán el sector autorizado para el acceso, con el objetivo de asegurar un control efectivo del área habilitada. Asimismo, se establecerá un monitoreo constante de la totalidad del área natural protegida, en coordinación con la Municipalidad de Bermeja, con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas. Esta decisión se enmarca en la colaboración entre las autoridades provinciales, municipales y diversos organismos especializados en el marco del Comité de Crisis Interinstitucional, con el objetivo de proteger el ecosistema y permitir, de manera controlada, la visita responsable en este espacio por parte de la comunidad. Se recuerda, en esta instancia, la importancia de cumplir de manera responsable con todas las medidas preventivas. Está prohibido ingresar con mascotas a las playas y en caso de observar animales marinos o aves muertas, es clave mantener distancia. En caso de sospecha o para reportar lobos marinos o aves afectadas, se solicita a la población contactar al SENASA. Esto puede hacerse a través de la oficina local más cercana, mediante la aplicación Notificaciones SENASA, para dispositivos Android, enviando un correo electrónico a notificaciones arroba senasa punto gov puntuar, llamando al número 11 57 00 57 04 o completando el formulario en línea. La colaboración y responsabilidad de todos son fundamentales en este momento para controlar la propagación y salvaguardar la salud de la población. Se solicita a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de los organismos intervinientes. Recordamos la síntesis de esto, que la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático ha comunicado que a partir de mañana se lleva adelante parcialmente una apertura de la playa en la zona de la Obría. Desde la bajada principal, 400 metros hacia la izquierda y 400 metros hacia la derecha. Respeten las normas y se podrá utilizar esta playa que tanto les gusta a muchos vecinos de la región y que esperaban con ansiedad que la misma sea habilitada.